un señor señor quien fue el genio que se le ocurre poner una piedra una piedra puede callar la mujer en buena se la ve ahorita doli arípar No morí. Tira un volo. Casi. Tira un volo. Si, en el de 500 gigas. En el grande. ¿Quieres que te va más, doni? Ah, de un pendrive y unas bolas de fotos. Ah, de un pendrive y unas bolas de fotos. Corte ayuviador, ayuviador, corte ayuviador. Ah, no, es que no es ser solo. Si es que no somos felices, el problema es que si soy yo solo nadie me va a pagar el internet. Nadie va a gastar plata en mi, así que por eso. Me conviene tener papá. No se, que me da mucho, si. No se, que está trabajando lo mejor. No, estaría trabajando, así que no te voy a hacer. Que gastaría la plata en comida. Vamos, vamos que se puede. ¿Qué pasé con la última bala y tú comprandote la ventaja esa? Mientras yo me estaba muriendo Tranquilidad, te toco Uy, me salió eso Me cruzó un zombie, se me cruzaron 20 Se me cruzaron todo Ahí va a Edgar Keenan No, Edgar, no venga ahí ¿Con qué cuenta estáis? Y ahora sí, ahora ven Date esa vuelta Pero aquí están repugnando al frente Sí, lo estáis haciendo No, no, viene uno ahí se va a dar la vuelta Date otra vuelta, date otra vuelta No, Edgar, porfío Edgar, porfío, ahí viene el zombie que te dije Sale de mí No Soy malo, Adonis No, yo te dije que venía un zombie Y me viniste a reanimar igual ¿Qué tal, Gamer? Se te ha sido la serie completa El último capítulo de toda la jodida La serie con Edgar Keenan Que le ha pasado muy bien en un par de horas Aquí ha terminado Y hasta la próxima Les dejo los videos Surprise, motherfucker No Se ganó recarga ¿De dónde está el salido? ¿Qué tal, Gamers? Ya saben, aquí están los dos capítulos Anterior y siguiente Para que puedan verlos nuevamente Ah, me matan Me matan, sale de ahí No 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 Adonis, suelte, churrasco No Ronda 20 Uy, uy, uy Madre mía Madre mía Foder, tío Oh, oh, oh Que lo logro La emoción No, Adonis ¿Por qué viniste para acá? ¿Por qué venís? Me jodís toda la onda Bueno, chicos Esa ha sido toda la serie Espero que la hayan disfrutado Y si no vieron un capítulo No se lo pierdan Porque Épico Épico jugar Solo un momento Y pasar de todo Hasta la próxima No No